¡Bienvenidos a la zona de nuevo Gameplay Spios! Y hoy estamos en un reaccionando ya que se pone de moda Un reaccionando al partido de cada liga Y pues ahora vamos a reaccionar al Santos América Que el América va en quinto lugar Si es de ganar este partido El América se iría a cuarto lugar Y bajaría ¡Pum! A las Chivas A las Chivas a quinto lugar Por solo diferencia de dos puntos Porque las Chivas tienen 25 Y el América tiene 24 24 más 3 son 27 Si es que ganara el América Y ellos tendrían los 25 puntos Las Chivas Así que vamos a ver que pasa Ahorita estamos en el minuto 9 Y pues los dos equipos se están presionando El Santos tiene una racha ganadora de al menos 5 partidos consecutivamente ganados Él estaba en posiciones 14, 13 igual que el América Y empezaron a subir, a subir, a subir Ganaron, empataron y todo Y pues ahorita los tenemos luchando El Santos ahorita va en séptimo lugar De la tabla Cerca Uy pegadito, pegadito estuvo Osvaldito Martínez Uy Le dio beso el balón al poste No Ojo, cuidado Dios Dios Sí Muy bien defensa Se llevaron a dos El tercero Lo venció Uno Dos Ya está ¿Era Edson Álvarez? Sí Se estiró demasiado Se acabó el primer tiempo Emociones buenas Pero el marcador sigue igualado 0-0 Esperar a la segunda parte De los últimos 45 minutos Para Para al menos ver un gol Si es que hay Que por favor callen Sea de la América Bien Ya estamos en la segunda parte Y como dice Joman Palomitas Coca-Cola Y a disfrutar El partido Ahí está la repe La podía haber parado Pero le pega abajo No, le digo Le pega arriba Y cae abajo El disparo Rebocha abajo Sube Oh Monos Hizo una Carambola No Aguas No No puede ser No 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 Ay ¿Por qué? No 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 Esto No Esto No Esto No Esto Con su pie Marche Sin desvía El disparo ¡Gol! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! ¡Gol de Oribe! ¡Bien! ¡Gol de Oribe! ¡Golazo de Oribe! ¡Gol de Oribe Peralta! ¡Uh! ¡Pone el empate! ¡Qué buen gol! En medio del portero de Jonathan Orozco y el defensor ¡Buena! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El capitán! Oribe Peralta, minuto 88 ¡Gol! Sí, Oribe Peralta al jugador del partido, me parece, ¿no? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya me lo venía a venir! ¡No manches! Después de ese saque lateral tan largo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, después de semejante pase por la banda ¡Dios! ¡Y otra vez la desvían! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, ¿por qué? Pues ya, ánimo Y pues... Y pues... Y pues ya Ya fue cuando grabo Tienen que perder, pero Pues... Tengo un nivel De alegría más o... A la mitad, porque el Parsa Ganó, pero en mi equipo En mi equipo Del corazón no No puedo ganar El América en los últimos minutos Pierde ¿Por qué? No sé, no sé Pero pues ya El Parsa gana en tiempo extra Y el América pierde en tiempo extra En minutos agregados Bueno, nada, dale like, suscríbanse Compártelo y comenten Después de esto Buen juego, buen juego Del Santos también hay que reconocer Este saque de banda largo De largo y luego Fácil y luego Santa Vala que iba hacia Gustavo Marchesin que ya no llegaban Ni los Defensa, ni Gustavo Marchesin Que se había vencido al otro lado Y pues quedó así 2-1 a favor del Santos Y el América me parece que Siguen quinto o sexto lugar Ya no se viene este Luego les voy a poner una captura de pantalla De cómo va la tabla De la Liga MX Y eso es todo Así que ya saben Nos vemos en la próxima Canal de Sarah Castle Canal de mi hermano por aquí También canal de mi suscripción Y el canal de Carlos Este chavo es nuevo en Youtube Y es mi amigo Vamos a ayudar a subir a los suscriptores Vamos a tratar de subir unos 20 suscriptores o más Así que suscríbanse a este canal que está apareciendo por acá Eso es todo Nos vemos en la próxima Bye amigos Ah y activen la campanita de notificaciones